De lunes a viernes, de diez a doce del mediodía, la mayor descarga de los temas musicales, más influyentes del planeta, fuera, fuera de serie, de serie. ¿Cuándo, cuándo, 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 Dini King no ha tenido una doble vida, que ella me lleva, lleva, fuera de serie, bajo la producción y conducción de Giovanni Camacho, el melómano. De las mañanas, y en los controles, yo Alex Segovia, ahora sí se acabó la comiquita, porque ya llegaron las máquinas de la radio, Giovanni Camacho y yo Alex Segovia, fuera de serie.